que es una política de capacitación para formar personas que puedan asistir y atender a las personas mayores en sus casas. Nosotros tenemos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el Programa Nacional de Cuidadores Domiciliarios, con el cual pretendemos que todas las personas puedan envejecer en sus casas, no siempre los adultos mayores pueden envejecer solos, sino que necesitan el personal formado que pueda acompañarnos en la realización de las actividades de la vida diaria. Ya tenemos en todo el país 43.500 cuidadores formados, así que estos 10 cursos que van a formar 500 cuidadores más, van a formar parte de esta red de cuidadores domiciliarios. ¿Son 10 cursos para la ciudad de Río Cuarto y también para la región? Sí, no solamente para la ciudad, sino para la región. La universidad ha detectado junto con el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social acá en la provincia de Córdoba, cuáles son los lugares donde hay mayor población envejecida y donde hay mayor necesidad. Ayer estuvimos también en la Universidad Nacional de Villa María lanzando otros 10 cursos y también tenemos convenio y hemos ya comenzado la formación con 20 cursos con la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros trabajamos fuertemente en articulación con las universidades nacionales y con los gobiernos municipales, de tal manera de poder llegar hasta el último lugarcito donde la persona mayor puede estar necesitando de nuestra ayuda. Realmente si una persona puede acompañada, pero con un personal que esté formado, permanecer en su casa el mayor tiempo posible, es lo mejor que nos puede pasar. Si bien hay casos que necesitan la institucionalización y también el Ministerio ahí tiene un programa de fortalecimiento institucional que le da apoyo a las residencias de larga estadía para formar a sus recursos humanos, para arreglarlo idiliciamente a esa residencia y para generar un equipamiento de tecnología avanzada, porque no queremos que las residencias sean aquellos viejos geriátricos que eran depósitos de viejos. Acá el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno Nacional también ha puesto en agenda siempre la problemática de las personas mayores y las entiende como un sujeto de derecho, de tal manera que hoy ustedes saben que tenemos el 97% de cobertura previsional en nuestro país, siendo el país de toda la región latinoamericana que mayor cobertura previsional tiene y un dato que les doy es que en el mundo el 80% de personas de 60 años y más no tienen ningún tipo de cobertura previsional. Así que las personas mayores están en agenda como sujeto de derecho y las políticas del Ministerio de Desarrollo Social que conduce la doctora Elisa Kirchner van en ese sentido.